Música 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 Uno de los 16 municipios que conforman la provincia comunera del departamento de Santander es Palmar, fundado en 1754 y declarado municipio en 1887. Es un pueblo antiguo, un pueblo que tiene su trayectoria histórica y también es famoso por la ceiba, que se habrán escuchado muchas veces la importancia de esa ceiba y por ese cuidado que ha habido para conservarla tal como debe estar. Hoy Palmar cuenta con cerca de 2.000 habitantes, por quienes trabajó arduamente la administración El Cambio es de Todos, en cabeza del alcalde Fabio Salas Díaz en el periodo 2012-2015. Música En su cuatrienio logró la destinación de importantes recursos para mejorar la calidad de vida de los palmareños y con la buena administración de los existentes, abarcar todos los sectores que hoy le dan al municipio un mejor aspecto. A continuación, mencionamos en resumen, las ejecuciones más importantes durante los cuatro años de administración municipal El Cambio es de Todos. Música Música Palmar está rodeado por importantes. Tantas quebradas como la Chirigüe y 5.000, así como el río Suárez caracterizado por su afluente torrentoso. El reto en Palmar, a diferencia de muchos municipios de Santander, no se centró en la consecución del líquido vital, sino en la potabilización, a través de la cual se mejoró la calidad de vida de los palmareños. La inversión del primer año se invirtieron aproximadamente 49 millones de pesos en la planta de agua tratamiento, no quedó bien terminada, en la cual en el siguiente año nos tocó invertirle también 80 millones de pesos, la cual se hicieron dos tanques inmensos para poder que estos filtros que tratan, donde se trata el agua, quedaran muy buenos. El alcalde Fabio Salas Díaz, desde el inicio de su mandato, priorizó este aspecto y logró importantes obras, entre ellas el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de potabilización y la construcción de puntos de muestreo, donde se invirtieron cerca de 124 millones de pesos. En este aspecto también se logró el mejoramiento de la bocatoma del acueducto de la vereda Palo Gordo y la vereda 5000, destinando recursos valorados en cerca de 17 millones de pesos. La inversión para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, llevando hasta sus hogares agua 100% potable, superó los 300 millones aproximadamente. En los cuatro años la administración ha hecho unos esfuerzos muy grandes para lograr traer en el municipio agua potable apta para consumo humano. Es por esto que la administración invirtió en esos cuatro años recursos para adelantar o mejorar la planta de potabilización. Se invirtieron buenos recursos allí, se instalaron nuevos sistemas con los cuales no se contaban. Otra obra trascendental tiene que ver con el Plan Maestro de Alcantarillado. Que se le invirtieron aproximadamente 851 millones de pesos, en las cuales se benefició la mayoría de la población, aproximadamente entre unas 800 familias. La administración de Palmar el cambio es de todos, destinó una inversión de cerca de 1.600 millones de pesos para recuperar la infraestructura del municipio, ejecutando obras que no solo mejoraron el aspecto de lugares emblemáticos, deportivos y culturales, sino que aumentaron en número los espacios de encuentro con la comunidad. Pues son obras muy buenas, que le sirven mucho a la comunidad. Importante el desarrollo que hizo el alcalde Fabio, no solo en Placajuellas, también en vivienda, también en la reforma allá abajo, Pentecomuneros, Pente Limonas. Y una cantidad de obras que se han hecho calle en el Palmar, el colegio, lo que es la bachada del colegio, ahora lo que es el ancianato. Pero me pareció muy buena gestión, gracias a Dios ya vamos terminando también este periodo de alcalde y consejos, pero un buen alcalde, un buen alcalde para el Palmar en realidad. Es una gestión importante, ha hecho importantes obras, como son las pavimentaciones sobre carrera segunda, el parque biosaludable y otras obras importantes en la vereda. El parque principal de municipio está remodelado. Este emblemático escenario fue el destino de 200 millones de pesos, con trabajos que incluyen la recuperación de senderos, mejoramiento del mobiliario y embellecimiento de todo el lugar. Es una inversión buena, están muy deteriorados los orillos, el piso del parque, el cambio de todo el piso del parque, del piso y de los andenes que se están remodelando también, y parte de los hombros de los andenes del parque se está haciendo la remodelación, se le está cambiando la mayoría, las sillas, las bancas que están en un mal estado, van a quedar en unas bancas totalmente todas metálicas, porque como quedan intemperie, para que no se dañen tan rápidamente. Palmar tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados y el 70% corresponde al área rural. Es así que parte de su economía depende de actividades agropecuarias, por eso la administración el cambio es de todos, no escatimó esfuerzos para la recuperación de tramos críticos en las vías del municipio. En este momento se están generando 90 metros lineales de una callejuela urbana, la calle Alameda y la calle Quinta A son más o menos 90, son 130 metros lineales de pavimentación urbana que se están ejecutando en este momento en la vereda centro. Con una inversión aproximadamente de 3.500 millones de pesos, se ubicaron las vías tanto urbanas como la pavimentación que se está ejecutando en nuestro municipio, que es lo más importante para el desarrollo del municipio de Palmar. El sector rural fue objetivo de importantes recursos para mejorar tramos críticos de vías rurales durante el 2015. Teniendo en cuenta el regular estado en que se encontraban al inicio de esta administración, se construyeron tramos estratégicos para mejorar la movilidad en el campo. En la vereda del hoyo se construyeron aproximadamente 160-170 metros lineales, en la vereda de 5.000 se construyeron 133 metros lineales de placa huella, y aquí en el sector urbano se van a empezar, se están construyendo aproximadamente 150 metros lineales de placa huella. Esto es lo mejor que han hecho porque esto se necesitaban desde hace muchos años, los recursos destinados que hicieron posible estas obras superan los 500 millones de pesos. La gestión del alcalde Fabio Salas Díaz por mejorar la educación consistió, entre otros, en garantizar el transporte escolar y la alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del área urbana y rural del municipio. Además, para continuar ese acercamiento a la globalización, con el apoyo de la Gobernación de Santander, se construyó un punto vive digital. En este punto vive digital la comunidad va a tener acceso a lo que es la globalización en general, puntos de internet, puntos de biblioteca virtual, juegos didácticos, capacitaciones, ese es uno de los puntos más importantes. Una obra por resaltar tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la CDA de la institución educativa del municipio. Las obras incluyeron la recuperación de la fachada y la construcción de baterías de baños. Es una inversión que se hizo en la vereda de Palo Gordo aproximadamente de 90 millones de pesos, en el salón comunal, también en la quina del casco urbano, en la CDA, se hicieron unas aulas que gracias al gobernador, fue por parte de la gobernación, aproximadamente se invirtieron 840 millones de pesos. También se está haciendo ahorita una batería de baños, la cual se le está invirtiendo junto gracias a Comuldesa, él le está aportando todos los materiales y nosotros estamos aportando la mano de obra como administración. La fachada del colegio ha cambiado, se han cambiado techos, se están haciendo una nueva batería de baños para los varones, para que sean más independientes y haya más beneficios para nosotros, y pues lo motiva a uno para asistir con más entusiasmo al colegio. Se hizo un convenio con Fonade y se invirtieron casi 260 millones para el cerramiento de una cancha múltiple que está al lado de la escuela de la vereda 5.000. Mediante el programa de alimentación en la modalidad de almuerzos, se sumaron voluntades para optimizar la atención a la población escolar del municipio. Estudiantes de las instituciones educativas oficiales del área urbana y rural recibieron este beneficio durante el cuatrienio. La S. Andrés Cala Pimentel Fue objetivo de importantes proyectos que contemplaron el saneamiento financiero y desde luego la dotación de equipos médicos que ayudan en la prestación de un servicio de salud eficiente. Se le hizo el saneamiento, ya quedamos sin riesgo alto, quedó una S. también dotada, en la cual se le invirtieron aproximadamente entre 85 millones de pesos de dotación de diferentes clases de aparatos que se necesitaban para poder que el médico preste un buen servicio a la comunidad. Gracias a Dios se dejó un laboratorio clínico muy bueno, aproximadamente también valió 20 millones de pesos, la unidad odontológica en la parte se también se arregló. Gracias a la gestión del alcalde pudimos lograr traer algunos equipos que son de vital importancia para la gente de acá de la comunidad palmareña, debido a que cuando yo llegué acá, cuando yo llegué a este sitio, pues solamente se encontraba un tensiómetro que realmente es muy difícil trabajar con un tensiómetro. Entonces ya con presencia de él y con la colaboración de él y de toda la gente de la alcaldía, se pudo traer un electrocardiógrafo, un monitor de signos vitales, así mismo se pudo dotar el carro de paro y es algo que nos ha beneficiado muchísimo, me parece excelente la gestión que ha tenido el alcalde. Se ejecutó a cabalidad con las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC en cuanto a salud pública y se realizaron actividades de apoyo a la Estrategia de Atención Primaria en Salud, articulándola con estrategias de rehabilitación, prevención y participación activa de la población en condición de discapacidad existente en el municipio, con lo cual se garantizó el acceso a la atención en salud con calidad y equidad. Pues a mí me parece la verdad una buena gestión del señor alcalde, porque aunque le pusieron muchas trabas, él gestionó por muchas partes, traba muchos recursos al municipio y se dieron las obras que hizo y es un beneficio para todo el municipio y para los municipios vecinos y a mí la verdad personalmente me pareció un buen alcalde y una buena gestión lo que él hizo en los cuatro años. Mejorando la calidad de vida de los habitantes palmareños, la Administración 2012-2015 destinó cerca de 256 millones de pesos para obras de construcción y remodelación de viviendas que tienen que ver con unidades habitacionales, mejoramientos de cocina y de unidades sanitarias. La verdad que por eso estamos contentos, porque el hombre luchó por las viviendas de la gente. Por ejemplo, yo hace 12 años que tengo mujeres no me habían hecho mejoramiento y gracias a Dios pues el hombre salió ahí con esos recursos para podernos ayudar y si no, no teníamos nada tampoco. Una cocina que me hicieron bonita, está bonita y le agradezco al señor alcalde que me diera esa cocinita, porque nosotros no teníamos cocina ni nada. Esta Administración aún no ha esfuerzos con el fin de desarrollar, organizar, promocionar, difundir y ejecutar actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas para fomentar el sano esparcimiento. Por iniciativa de la gestora social, doctora Luz Cala Díaz, la Administración recuperó un espacio frente al Parque Principal que se encontraba en total abandono, destinando recursos valorados en 140 millones de pesos. La verdad que es un parque recreativo ahorita, no lo tenía el municipio, quedan muy buenas condiciones, quedan nuevos, todo, las máquinas que trajeron para hacer los diferentes ejercicios son nuevas, el parque recreacional de los niños es nuevo y la verdad que se le hizo un mantenimiento muy adecuado para que se preste un buen servicio. Hoy, la comunidad tiene un lugar remodelado que cuenta con juegos infantiles y un gimnasio biosaludable, con el cual se fomentan encuentros alejados de malos hábitos en beneficio de toda la comunidad. Muy excelente, gracias a Dios tenemos donde ir a hacer nuestros ejercicios. Gracias al señor alcalde porque la verdad no habíamos contado con ese servicio aquí en nuestro municipio, gracias a él hemos obtenido varias cositas para nosotros poder disfrutar con nuestros nietos, con nuestros hijos y los niños que vengan más adelante, jóvenes y ancianos y de todo. En este sector, la administración El Cambio es de Todos invirtió cerca de 900 millones de pesos. La administración del alcalde Fabio Salas Díaz aunó esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para el albergue y atención integral de adultos mayores del municipio, como un gesto de gratitud a quienes forjaron el desarrollo de Palmar. Y con el Centro Vida, brindando asistencia integral a los abuelitos en condición de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social. Esta administración potenció los proyectos productivos con los que se brindó ayuda a personas desplazadas que habitan en Palmar y además se garantizó la atención a personas en condición de discapacidad. Se les dio una buena dotación de cintas de ruedas, se les hicieron entrega a todos los discapacitados acá en el municipio. La base de la economía de Palmar se soporta en el sector primario, específicamente sobre actividades agrícolas y pecuarias que ocupan el 81% de la población económicamente activa. Durante el cuatrienio se coordinaron, programaron y ejecutaron las actividades del Servicio de Asistencia Técnica Básica Agropecuaria y Ambiental a pequeños y medianos productores, así como a la comunidad organizada. Afortunadamente excelente ha sido la gestión de nuestro alcalde Fabio Salas. Ha hecho muy buenas obras y pues agradecemos de verdad a la comunidad, agradecido con él. Gracias a la gestión del alcalde Fabio Salas Díaz y apoyado en el Fondo de Seguridad Ciudadana, se logró una gran dotación a la estación de policía del municipio. Ha agotado una camioneta Dimas en el 2015, dice, y unos equipamientos para la estación, para un buen funcionamiento de la misma y bienestar del personal. Eso fue confinanciado entre el Ministerio del Interior y el municipio, con recursos del municipio del Fondo de Seguridad Ciudadana. Decirles que aproximadamente la camioneta tiene un valor de entre 90 y 110 millones de pesos y las motocicletas también tienen un valor casi de 15 a 17 millones de pesos, o sea que cada una, o sea que son motocicletas de muy buena calidad y la camioneta, una camioneta nueva, como lo ven, es cero kilómetros. La gestión del alcalde Fabio Salas Díaz y su equipo de trabajo, logró invertir en importantes obras que se traducen en el mejoramiento de la caridad de vida de los palmareños. Una meta propuesta desde el inicio de la administración, el cambio es de todos, y por la que se trabajó hasta alcanzarla. Darles mis agradecimientos a todo el pueblo palmareño, a toda la comunidad que ustedes son los que hacen, ayudan a hacer la administración de este cuatro años que estuvo, el cambio es de todos, este es su alcalde amigo, su alcalde que verdaderamente está pendiente de toda la comunidad palmareña. Gracias y mil gracias a todos y a Dios y a las Antigas Virgen, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.